De la tierra puraña, con lo que la reña es más perfumado, ¿por qué serás? Unen con sus dolores, lazo de amor, enamorado, ¡qué bueno estar! Todo el día, amor, blanca, flor, mija, laida, laida, es la mujer cuyana, que se enganana, con su placer les hace embriagar. Mujer buena y divina, cuya hermosa, viva Mendoza, aparte serás. Ve lejos de mi tierra, quiero a su tierra, con sus claveles hasta atrás. Mujer buena y divina, amor, blanca, flor, mija, laida, 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 laida. Mujer buena y divina, amor, blanca, flor, mija, laida, 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 laida. Mujer buena y divina, amor, blanca, flor, mija, laida, 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 laida. Mujer buena y divina, laida, 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 laida. Mujer buena y divina.